En este punto vamos a tener el primer ganador de la primera serie de este primer split de 2024. ¡Fuera los cristales! ¡Color azul tenemos victoria para Estral! Nuestros objetivos siguientes son los mismos. Seguimos intentando ganar la Liga. Somos capaces de hacerlo. Mejor que el Bilbao de Soba fría venga temprano y que nos lleve el playo. El mismísimo 6, el rey del norte que va a caer ante Summit. Y con este exterminio, R7 se queda con el punto. Obviamente empezar con una derrota es un golpe duro, pero es un maratón. Hay muchos matches, necesitamos estar enfocados. No jugamos realmente a nada. Como que nunca llegamos a proponer algo. Y cuando proponíamos, si salía mal era así como que no, ya no. Farmemos. O sea, yo no me desarrollé bien con ese tipo de juego y se cayó abajo todo. No era el retorno esperado del hijo pródigo, del junglero, de la escuadra de All Night después de su paso por la CBLOL. Nosotros no nos consideramos débiles ante ellos. Siento que también es un tema de equipo de 5 vs 5. Y si armamos un buen draft, un buen planteamiento, le podemos ganar. No, más que nada decirle que se preparen porque subamos por todo. Mecánicamente no jugué mal. Siento que no tomé las mejores decisiones a nivel grupal y como equipo. Y eso es algo que voy a tener que solucionar. Pero me siento muy feliz y muy cómodo de estar acá de vuelta y de por fin que se alineen las cosas para tener una predisposición de querer dar mi mejor versión. La verdad, jugar contra el fin de ya no significa nada para mí. Para sellar esta semana dorada a favor de los emperadores. Estral dominando la partida en todos sus momentos. Yo creo que sí está vuelta al malo. Más que nada porque siento que la organización me está apoyando en todo lo que pueden. Y me están dando todos los recursos así que yo no intento desaprovechar la oportunidad que me están dando.